Y Nicolás Cano está inquieto por la construcción de dos nuevos puentes en Tuluá. Él dice que a cambio de esto debieran construirse dos galerías satélites para desembotellar el centro y darle más oportunidades a la gente de trabajar. ¿En qué consiste esta idea, don Nicolás? A ver, yo pienso que en vez de estar construyendo un puente que queda a una distancia de 50 metros cada puente, ¿por qué más bien no hacemos dos galerías satélites? Una en el barrio Internacional y otra en el barrio Las Nieves. Y allí, por ejemplo, ya estoy seguro que la gente después de que ya tengan galería allá, no necesitan desmontarse en una buceta para venir aquí a comprarse los plátanos. Simplemente la compran ahí a la media cuadra. Ahora, ya la gente ya no viene aquí al centro. Entonces los señores de la calle Jarmiento van a decir, bueno, ¿y qué se hizo la gente? ¿Y qué se hizo la gente? Y entonces la gente, no, pues eso están por el barrio Las Nieves y están abajo en el barrio Internacional. Ah, bueno, pues entonces van cogiendo su maleta sin necesidad de presionarlos ni de nada, van cogiendo su maleta y se van para donde está la gente. Y a mí me parece que era una mejor salida y en vez de estar allí, hacer tres puentes a 50 metros de distancia uno del otro. No, hombre, no, eso no es así. Yo estoy de acuerdo, pongamos dos galerías satélites y seguro, vea, desocupamos el centro y seguro que podemos hacer ya edificios grandes allí y, es decir, modernizar esta ciudad. Pero así en esas condiciones, dos puentes, dos puentes más ahí. No estoy de acuerdo con eso, esa es la verdad. ¿Usted ya ha hecho algún estudio relacionado con este proyecto? Sí, yo he estado averiguando, es decir, he estado observando, he estado observando allí la cosa, en el tabloide. ¿A dónde va a desembotellar ese puente que van a hacer ahí? Queda frente a Pepo. Allá donde es Pepo, va a quedar eso. A ver, ¿cuál salida tienen ahí? Ahí no tiene nada. ¿Hacer un puente ahí a nombre de qué? Que porque no quieren subir 50 metros para ir por el barrio, por el puente de, el puente blanco y por el lado de abajo, por el otro puente del Hotel Juan María. Hombre, no, no se justifica eso. Más bien era sacar eso, hacer esas galerías y seguro que la gente se va para allá y desocupamos sin necesidad de presionar a nadie. A mí me parece que eso, a mí no estoy de acuerdo con que se hagan esos puentes ahí. Estamos...